Y a compartir pantalla. Confirmenme que ven perfectamente la pantalla. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, una clase más. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje, transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Yo soy la profesora de lenguaje Betsy Wong y estamos en el ciclo correspondiente al módulo intermedio y al tema llamado morfología. Es otro tema que no han visto, chicos. Es un tema nuevo, no se ha visto en el básico y es un tema recurrente en el examen de admisión San Marcos que requiere de cierta praxis para lograr manejarlo. Ok. Así que vamos a ir de la manito como siempre, siempre comunicándose conmigo a través del chat para poderlos ayudar en el caso de que haya alguna duda. La morfología, chicos, es aquella parte de la gramática que estudia cómo está estructurada una lengua. Ok. Y para analizar esa estructuración va a utilizar unidades mínimas con significado. Por eso acá dice unidad mínima con significado, llamadas morfemas. ¿De acuerdo? Entonces, para yo explicar y para que tú me entiendas, vamos a comenzar con un ejemplo. Si yo te doy la palabra leoncitos, ¿de acuerdo? Te pregunto, ¿en cuántas partes yo puedo partir leoncitos? Déjame que termine la idea. De tal manera que cada parte de esta palabra ofrezca algún tipo de información. A ver, piensen. ¿En cuántas partes yo puedo fraccionar leoncitos? De tal manera que cada parte que yo divida me ofrezca algún tipo de información. A ver, respuestas. Vamos viendo el chat. ¿En cuántas partes creen, chicos? En dos me dice Diana. Ok. Teresita me dice cuatro. Fiamma me dice dos. Josué me dice dos. Jefferson dos. Yasuri tres. Veamos quién tiene la razón. Ok, preciosos. Miren, por favor. La primera fracción de esta palabra con significación es león. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Tiene significado? Sí. Obvio que tiene significado. Entonces, este es el morfema número uno. Se refiere al animal. El concepto del animal que es considerado rey de la selva o rey de la sabana está contenido en la palabra león. Es un morfema. Perfectamente. Y si soy, si voy más allá, podré hasta afirmar que esta parte es la raíz. Porque es la base de toda la palabra. Sí o no. Así mismo, ok, tengo un segundo morfema que es SID. Este SID me indica que es pequeño porque SID es un diminutivo. Luego tengo la O, que es el morfema número tres, que indica masculino. Y luego tengo la S, que es el morfema cuatro, el cual me indica de que es no un león, sino varios leones. Me está indicando plural. Entonces, cuando una palabra, ok, tiene más de un morfema, se dice que la palabra es polimorfemática. Ojo con ese concepto, la palabra es polimorfemática, porque tiene más de un morfema. ¿Eso quiere decir, Miss, que hay palabras con un solo morfema? Claro que sí, muchas. Por ejemplo, si yo te digo la palabra, yo te digo, a ver chicos, ¿cuántos morfemas tiene la palabra mujer? ¿Ya? Entonces mi alumno me dirá, Miss, mujer no proviene de otra palabra. O sea, mujer solamente tiene un morfema, uno solo. La raíz es la única constitución que tiene. Entonces, en ese caso, vamos a decir que nuestra palabra es una palabra monomorfemática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el concepto de morfema? Es la partícula, es el pedacito, es la fracción de palabra más pequeño capaz de ofrecer algún tipo de información. Eso es un morfema. Luego viene otro concepto, dice, el morfema puede realizarse de distintas formas y estas variantes son alomorfos. Bueno, enseguida yo te voy a explicar qué son los alomorfos. A ver, chicos, ¿cuál es el femenino de niño? Ay, fácil, Miss. Niña. Muy bien. ¿Y cuál es el pedacito que te indica que es niña, que es mujer? La A, Miss. La A. Solamente este pedazo me está indicando el femenino, ¿ok? Me está indicando el género femenino. Ahora yo te pregunto, ¿esta es la única opción para marcar femenino en español? ¿Cuál es el femenino de, a ver, de tigre? El femenino de tigre, Miss, es tigresa. ¿Sí o no? Tigresa, no es tigra. Aunque tigra ya se acepta por la Real Academia, no es la que usamos, pues, ¿no? La que usamos es tigresa, es la que hemos aprendido desde chiquito. Ok, entonces, este pedazo, estas tres letras indican el femenino en la palabra tigresa. ¿Estamos de acuerdo? Las dos indican lo mismo, son iguales. Pero dime, ¿las formas son iguales? No, Miss, esta tiene una letra y esta tiene tres. Si bien es cierto, las dos indican femenino, tienen formas diferentes. A eso nosotros los llamamos alomorfos. Formas distintas para expresar la misma información. ¿Te das cuenta? Entonces, hay alomorfos del femenino, hay alomorfos del masculino, hay alomorfos del plural y de varias ideas. Por ejemplo, como yo digo, a ver, nariz como prefijo. Dices nasonegiano, por ejemplo, y usas nas. Ok. Y puedes usar algún otro que no necesariamente sea el que yo he dicho. Ok. ¿Cómo digo varios en inglés, en partículas mínimas? Digo pluri, o puede ser multi, o puede ser poli, ¿sí o no? Entonces, son diferentes formas que señalan lo mismo. ¿Cómo expreso la negación en una palabra? A ver, Miss, si es infiel, in indica que no es fiel. Si digo desleal, des indica que no es leal. Si digo antihigiénico, anti indica que no es higiénico. Entonces, ahí tenemos tres formas diferentes que señalan lo mismo. Entonces, serían alomorfos de la negación. ¿Me entiendes? Ok. ¿Se entendió, bebés? ¿Qué tal vamos? A ver, revisemos tu chat. ¿Qué me dicen? Bien. Ok. Listo. Entonces, puedo pasar a la siguiente diapos. Vamos a ir de manera escalonada. Dice que hay morfemas que se llaman léxicos o lexicales que se conocen con el nombre de raíz que ya hemos dicho se constituye en la base de toda palabra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Porque a veces tú te confundes feo. Si yo digo perro y luego digo perrita. Y luego digo perreo. Yo me doy cuenta de que esas tres palabras pertenecen a la misma raíz, que son de la misma familia. Cuando las palabras tienen la misma raíz, se dice que forman una familia. Una familia léxica. Así se llama. Una familia léxica. Con la misma raíz. Ok. Perfecto. Entonces, cuéntame. Cuéntame, por favor. Esa raíz. Esa raíz. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa raíz que se repite en los tres términos? Entonces, tengo que ver la parte común. Y la parte común es hasta la R. Entonces, esta sería la raíz. Tanto de perro, tanto de perrita y tanto de perreo. No te puedes cerrar tú y decirme, no, la raíz es perro. Porque la O indica masculino. Entonces, es un morfema separado. En el diccionario aparece, ¿no? Perro completo. Pero ya sabemos que en perro hay dos morfemas. La raíz, que en realidad es per, y la O que indica masculino. ¿Me entiendes? Ok. Tienen un significado léxico. Por ejemplo, la palabra sol no se puede partir. Perro sí. Per es la raíz. Librería viene del libro. Entonces, ¿qué tienen en común libro y librería? Hasta la R. Entonces, hasta ahí es la raíz. ¿De acuerdo? Esa es la base. Pero esa base, ¿no? Se le adhieren, se le suman, se le juntan otras partículas. Esas otras partículas adheridas se van a llamar morfemas gramaticales. Y tienen significado gramatical. Y tú dirás, mismo entiendo, ¿qué diablos es significado gramatical? Significado gramatical es un significado que no aparece en el diccionario. Te va a ofrecer información, información referida, referida a accidentes. Obviamente, accidentes gramaticales. Información referida a accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes para los que son amnésicos temporales? Acá está, ¿no? El género, el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto. Esos son accidentes, ¿no? Gramaticales. Eso es lo que te informan algunos morfemas gramaticales. Y otra cosa que te informan es la clase de palabra. La clase de palabra que estás analizando. ¿De acuerdo? Si es un sustantivo, ¿no? Si es un verboide. Si es un adjetivo. Esa es la información que te ofrece. Ahora, hay morfemas que son libres o independientes porque coinciden con la idea de palabras. ¿Ya? Y ahí tenemos a los determinantes. Por ejemplo, es mi vida. ¿Ok? Es tu pasado. Eso no se puede partir, por ejemplo. Todo es un morfema. ¿Me entiendes? Por eso se llaman morfemas libres. Yo no puedo partir palabras como yo, que es un pronomio, ¿no? O tú con tilde tampoco se puede partir. ¿Me entiendes? Las preposiciones que son en la... Dicen ciclo básico. Las preposiciones como de no se puede partir. O la preposición ante, tampoco se puede partir. O tras, ¿de acuerdo? O las conjunciones que también las has visto. Por ejemplo, la y no se puede partir. O el pero tampoco se puede partir. ¿De acuerdo? Toda la conjunción, toda la preposición, todo el pronombre o todo el determinante, todo él, será un morfema libre o independiente. Y los morfemas trabados son los que no pueden sobrevivir como palabras, ¿no? Que están pegados a la raíz. Y esos pueden ser flexivos. Ojo con los nombrecitos. El morfema flexivo es una terminación. Eso es importante. Una terminación. ¿Ok? Por ejemplo, mira, mira. Yo te digo. A ver. Te digo muñecas. Entonces tú dices, muñecas viene de muñeco. Esta es la raíz. ¿Sí o no? A esta raíz yo le he agregado una A. ¿Qué indica qué? Femenino. ¿Sí o no? Esto indica femenino. Y le agregué una S. Y esta S indica plural. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llaman a los morfemas que señalan género, número, persona, modo? A eso se les llama morfemas gramaticales flexivos simples. ¿Cómo se les llama? Morfemas gramaticales flexivos simples. Porque te indican, en este caso, acá te está indicando género. Y acá te está indicando número. ¿Está bien? Ahora, también hay un caso de morfema flexivo. Ojo con esto. A ver, mira. Yo te amé. ¿Amé de dónde salió? De amar. Cuando una forma verbal derive de un verboide, que termine en A, E, IR, le quitas el A, le quitas el E, le quitas el IR, y esa es la raíz. Entonces, la raíz de cualquiera de las formas de amar es AM. Pero yo te digo, yo te amé. ¿Qué cosa es esta E? Este pedazo de acá te va a indicar que está en pasado, que está en primera persona, del singular. Entonces, cuando se trate de un verbo, vamos a tener este pedazo final. Se va a llamar morfema, gramatical, flexivo, ojo con el nombrecito. Se va a llamar morfema, gramatical, flexivo, amalgama. ¿Cómo se va a llamar? Amalgama. Es exclusivo de quién? De los verbos. ¿Chévere? Y luego tenemos los morfemas derivativos, que en el cole seguro te los han enseñado como afijos. Y los hay prefijos, y los hay sufijos, y acá falta uno, ¿no? Que es el infijo. Ya, que luego vamos a retomar. Los prefijos van antes de la raíz, obviamente. Los sufijos van después. Y los infijos interrumpen raíz. Interrumpen raíz. ¿De acuerdo? O sea, dejan un pedazo de la raíz para un lado y otro pedazo para otro lado. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de prefijo. Vamos a marcarlo con otro color. De prefijo tenemos pre, i. De sufijos tenemos i, ya. Tenemos ar. ¿Ok? Ahora, el interfijo, por si acaso lo voy a marcar, no es un morfema. Ya te voy a enseñar. Y un ejemplo de infijo. A ver, te pongo... Carlos. Esa es la raíz, ¿ves? Que te digo que está partida. Y voy a poner algo en el medio, ¿ya? Mira. Y formé el diminutivo. Esto de acá es un infijo. Son raros en español. Interrumpe a la raíz. La raíz es Carlos. Esta S no indica plural. Ni esto masculino. El nombre es Carlos. Y está siendo interrumpido por it. Entonces, ¿cómo se llama la partícula que interrumpe a la raíz? Se le llama infijo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, ¿qué me dicen? ¿Sí? 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 Poco a poco, mi amor. Tranquilos. ¿Te entró la duda por muñequita? ¿Qué pasó con muñequita? ¿Qué duda tienes, Nayet? ¿Muñequita se separaría muñec hasta la Q? Porque es la misma raíz. It. Y luego la A. ¿De acuerdo? Ok, veamos. Luego tengo clases de morfema. O sea, poco a poco vamos ratificando la información. Tenemos el morfema lexical raíz, conocido también como núcleo. Ya lo dijimos, es la base. Es el morfema que contiene la forma y significado básico de la palabra. Tenemos aquí mes. Tenemos zapat. Tenemos panam, de Panamá. Y libro, de libro. ¿Me entiendes? La raíz es la constante. O sea, busca palabras, ¿no? Busca palabras que se relacionen. Mesita y mesa, ¿qué tienen en común? Mes. Zapatero, zapatilla, zapatón. ¿Qué tienen en común? Zapat. Entonces zapat es la raíz. Yo digo panameño y panameño y panamá. ¿Qué tienen en común? Panam. Yo digo libro, digo librero, digo librería. ¿Y qué tienen en común? Libro. Entonces libro hasta la, ¿no? Hasta la R. Acá hasta la M. Acá hasta la T. Y acá, ¿no? Hasta la S van a ser las raíces. Porque es la constante en ambas. ¿Ok? Algo importante sobre la raíz. La raíz tiene aparición en el diccionario. Tiene un significado básico. ¿Ok? Tiene una definición en el diccionario. Aparece en el diccionario. ¿De acuerdo? Los morfemas gramaticales, no. Los morfemas gramaticales están adheridos a la raíz. Adheridos a la raíz. ¿Me entiendes? Están adheridos a la raíz. Si yo te digo llamé. Yo ya te di un truco. Yo ya te dije que en el caso de llamé, en el caso de llamé, ¿no? ¿Cómo se separa llamé? Yo digo llamé viene de llamar. Y te dije, cuando la palabra termina en ar, se le quita ar. Y eso que te queda es la raíz. Entonces yo tengo llam es mi raíz. ¿Y cómo se llama ese pedazo que queda acá? Te lo dije hace un rato. Porque esto no te lo estoy diciendo recientemente. Esta E que quedó, que no es la raíz, en el caso de los verbos. En el caso de los verbos. Esto de acá es un verbo. Va a señalar todos los accidentes que el verbo tiene. Llamé yo. O sea, gracias a esta E yo sé que estás en primera persona. Que estás en singular. Que estás en pasado. Que la acción terminó, entonces es perfectiva. Y que estás diciendo una verdad. O sea, estás en modo indicativo. Toda esa información es sobre el verbo. Entonces, por esa razón, a eso se le llama morfema flexivo. Este es un morfema flexivo amalgama. ¿Cómo te dije que se llamaba en la diapo anterior? Amalgama. Solo los verbos tienen amalgama. Los verboides no. Este de acá es un verboide. ¿Te acuerdas? Por eso que te enseñamos eso en el ciclo básico. Se te enseñó la diferencia entre un verbo y un verboide. Los verbos se conjugan. Yo llamé. Ah, ya, eso es un verbo. Pero llamar no es un verbo, es un verboide. Yo llamar, tú llamar, el llamar, ese es un verboide. Todos los verbos provienen de un verboide para sacar la raíz. YAM es la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, una vez separada la raíz, te vuelve a sobrar una partícula. Esa partícula que te sobra siempre se va a llamar morfema gramatical flexivo amalgama. Y te va a informar sobre los accidentes del verbo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí entendiste? A ver, les pregunto. Amalgama, dice Teresita. Muy bien. Perfecto. Ok, qué lindos que son. Ya, a ver, vamos. Ahora, hablemos solamente del eczema. El eczema, mira, se va aclarando. Mi mente se va aclarando. El eczema, la mis, la había amado raíz. También la llamó base. También la llamó morfema gramatical. Morfema lexical o morfema léxico. Y también nos advirtió, ¿no? Mira lo que dice. Contiene el significado léxico de la palabra. Es el elemento básico y constante. O sea, constante es reiterativo. O sea, que si yo busco palabras de la misma familia, se van a repetir. Como ocurre con flor, con florecer, con floral, con florido y con aflorar. Todas llevan el concepto de flor dentro. Y flor es la que se repite. Flor, 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 flor. Ese es el eczema. ¿De acuerdo? Entonces las palabras que tienen un eczema común forman una familia léxica. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Aquí tenemos otro libro. En este libro, el autor pone lexemas y por separado morfemas. Mal pues. Porque esto es un lexema, ¿no? Que es la raíz. Y también es un morfema. Es un morfema léxico. Así se llama, morfema lexical o base de la palabra. Sino que se le llama lexema de manera especial. Y luego, los que no son lexemas o morfemas lexicales, los que no son raíces, los que no son la base de la palabra, ¿ok? Se van a llamar morfemas, ¿qué? Morfemas gramaticales. Y que te quede claro, son los que están adheridos a la raíz. Adheridos a la raíz. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y estos morfemas, ¿no? Gramaticales que van adheridos a la raíz. ¿Ok? Son dependientes, lógico. Y pueden ser derivativos o pueden ser flexivos. Que ya lo hemos dicho, pero lo estamos diciendo de otra manera para que tú te aclares el horizonte. Tenemos los prefijos. Los infijos, dice acá, o interfijos. Bueno, te cuento que este autor se equivocó. Y a mí me gusta enseñarte, la fuente real. Acá todos estos ejemplos no son de infijos, son de interfijos. Y los interfijos, yo te dije, no son morfemas. Y en internet te ponen infijo o interfijo y te fregaron la vida. El interfijo no es un morfema. El infijo sí. El interfijo no. No, aquí vamos a poner, ¿no? Vamos a poner interfijos. Ejemplos de interfijos. Estos son interfijos. ¿Ok? Acá lo que me interesa es el infijo. El infijo sí es un morfema. Y el infijo, ¿ok? El infijo. Sí, los morfemas gramaticales, no. Se le llama afijo solamente a los morfemas gramaticales derivativos. Solamente a los de este tipo. Porque hay dos tipos de morfemas gramaticales, derivativos y flexivos. Los flexivos no son afijos. Los derivativos sí. Y luego tenemos a los sufijos. Ahora, ¿quieres otro ejemplo de infijo? Lo ponemos, pues. Lo ponemos. Y te pongo aquí azuquitar. Miren, chicos, concentración. Azuquitar. Tú eres inteligente como tú, Miss. Cuéntame. ¿Cuál sería la raíz? La raíz sería azúcar. Esa sería mi raíz. Eit. ¿Ok? ¿Qué cosa es? Es lo que ha interrumpido a la raíz. Este es el infijo. ¿Me entiendes? El infijo es una partícula que deja un pedazo de la raíz para un lado y otro pedazo para el otro. Eso es un infijo. El interfijo es otra cosa. No es un morfema. Es un recurso fonético para mejorar la palabra. Nada más. Porque el que vende leche se llama lechero. ¿Sí o no? Y el que vende verdura se llama verdulero. Y si vende cebolla seguro le vas a decir cebollero. Y el que vende carne, ¿cómo debería ser carnero? Pero resulta que el carnero es la hembra de la oveja. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar carnero al señor que vende carne? Entonces, la Real Academia metió la mano y le metió una partícula más a la palabra carnero para diferenciarlo del expendedor de carne. Y lo llamó carnicero. Le metió un is, que no tiene significado. Que no tiene significado. Entonces, no es un morfema. Su única intención fue diferenciar la palabra carnero de carnicero. Nada más. Entonces, a eso se le llama interfijo. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente. Josué me pregunta si it será infijo siempre. No, no necesariamente. Porque mira, si yo te digo, mira, te voy a poner un ejemplo acá para que tú lo entiendas. Si yo te digo Luisito. Mira, lo voy a partir. Luisito. Ahí está. ¿Cuál es la raíz, Josué? La raíz es Luis. Este es el morfema léxico. Esta es la raíz. ¿Está partida o está completa? Está completa, mis. Completa. Nadie la ha partido. ¿Cómo se llama la partícula que pospone a la raíz? It, ¿qué sería? Ah, eso sería un morfema gramatical derivativo. Y si está después de la raíz, es un sufijo. Perfecto. Eso es. Y la O es la que ya conoces. Es como morfema gramatical flexivo de género masculino. Esa es la separación correcta. ¿Te das cuenta? O sea, también he escuchado a profesores que le dicen a los alumnos que it siempre sin fijo. Porque es la única, pues, que aparece en nuestro sistema. Así que hay que tener cuidado, ya, con lo que te dicen y con la realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Genial? Chévere, ¿verdad? Así aprendemos. Es por eso cuando me dicen, mis, recomiéndeme un libro de lenguaje. Es que hay capítulos muy buenos en algunos libros. Y hay capítulos muy malos. Y hay capítulos que son buenos, pero tienen algunos conceptos cerrados. Como este libro, por ejemplo. Que es muy bueno, pero hay un concepto errado ahí. Están juntando infijos con interfijos. Y es mezclar papas con camotes. No es lo mismo. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por aquí podemos poner, ¿no? Por aquí podemos poner que, de una vez, para aclararlo. El interfijo, el interfijo no es un morfema. Pero es un concepto, mira, el alumno que chancón dice, ¡Ay, voy a buscar información en internet para practicar! ¿Ok? Y busca interfijo. Y le van a salir que los interfijos son iguales a infijos. Y ya lo confundía o al alumno. El interfijo no es un morfema. ¿Ya? ¿Qué diablos es? Por ahora, confórmate con eso. No es un morfema. Es un recurso. Es un recurso fonético. Eso es un interfijo. Un recurso fonético. Así como recurso fonético es quitarle la, cuando digo agua, y cuando la palabra termina en A y comienza con acentuada, ¿no? ¿Qué hacemos? Le cambiamos la por él y decimos el agua, a pesar de que agua es femenino. ¿Cierto? Ese es un recurso fonético. Igualito, pues. Un recurso fonético es cuando tú no dices Luisa y Iván. Iván. El recurso fonético fue cambiar la I por una E, se inventó una palabra. E Iván, ¿no? Para que no suene feo. ¿Estamos de acuerdo? Esos son recursos fonéticos. Y ya dijimos que los morfemas flexivos son qué? Son terminaciones. Terminaciones. ¿Ok? Que van a dar información nominal. La información nominal señala número y género. Y la información verbal señala tiempo, modo, aspecto, número y persona. Porque hay dos tipos de concordancia. Concordancia nominal y concordancia verbal. En la concordancia nominal vamos a observar género y número. Y en la concordancia verbal vamos a observar número y persona. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, algo que ya habíamos mencionado, que había, ¿no? Morfemas independientes o libres que no se podían partir, ¿no? Que la mayoría de ellos eran conjunciones, preposiciones, ciertos determinantes y ciertos pronombres, como los que están aquí. ¿Estamos de acuerdo? Listo el pollo. ¿Se entendió? Por ejemplo, a ver, veamos los ejemplos que nos ponen. Nos ponen ahí sol. Sol solo tiene una raíz. Corazón tiene su raíz. Y tiene un morfema flexivo de plural. Eso indica plural. Mal es la raíz. ¿Y qué indica el that, miss? El that indica que esta palabra es un sustantivo. Porque todas las palabras que terminan en that son sustantivos. Entonces, that, conclusión, como está después de la raíz, es un sufijo sustantivo. ¿Me entiendes? Aquí, prefijos. Y se van antes de la raíz. Ahí está el that, descolgar, extramuros. Ahí está. ¿Ok? Los interfijos, porque esos son ejemplos de interfijos. ¿No? Al resultado de que algo hume, se le debería llamar humeda. Pero ya existe la palabra húmeda. Entonces, para referirse al resultado del humo, a su que tal humareda. Allá le agregué esta partícula. Pero esta partícula no tiene significado. No señala nada. Solo se le ha aumentado para ir al significado que se quiere o mejorar el sonido de la palabra. Una bocanada es una cucharita, ¿no? De alguna comida que estás tú degustando. Y yo te digo, invítame una bocanada, no una bocada. ¿No? El barral debería ser un sitio donde hay barro. Pero se le aumentó una partícula para que sea el barrizal. Y todo el mundo lo relacione con barro y no con otra cosa. ¿Ok? El sufijo va después de la raíz. Hay 8.800 palabras que terminan en esa con Z. La belleza, la nobleza. ¿Sí o no? Entonces, conclusión. Todas las palabras que terminan en esa son sustantivos. Las palabras que terminan en oso es pegajoso, es mohoso, es chistoso, es frondoso. Eso te indica una cualidad. Eso es una terminación de adjetivo. Ahí está la información gramatical, pues. Y las palabras que terminan en edad, en edad, en edad, son sustantivos también. ¿Ok? Fragilidad. Morosidad. ¿Ok? Las terminaciones en nombres nos indican género y número. Corazones, la E con la S está indicando plural. En niñas tengo femenino y además plural. En puentes solamente tengo plural. En el caso de los verbos, ya te dije que la raíz se obtiene quitándole ar, quitándole er, quitándole ir. Entonces, la raíz es camín. ¿No? De coger coj. De partir part. Pero todo eso que te sobra, que el autor ha dividido en otras partes, lo vamos a considerar como uno solo. Y eso que no es la raíz, se va a llamar amalgama. Ya es la tercera vez que te lo digo. Amalgama. Morfema. Flexivo. Amalgama. Exclusivo de los verbos. Ya con este, con esta agotación yo creo que queda más claro lo que hemos venido conversando. Pero vamos a seguir aplicando los conceptos. A lo morfos. Bueno, mira, llegó el momento de hablarte como es. ¿Ok? ¿Ok? El de la pre es muy malo, ¿ah? El libro de la pre es malazo, tiene muchos errores. ¿Ok? Ok. Mira, todo gira en torno a esto que hemos dibujado varias veces. ¿No? Lumbreras tampoco me gusta. Es muy básico. ¿Ok? Pero bueno, si lo quieren comprar, tienen plata. Lenguaje. Yo prefiero que recurran a información de la Real Academia. Lenguaje. El lenguaje tiene dos partes. ¿No? Lo hemos dicho ya en este ciclo intermedio. Una primera parte que es la lengua y otra primera parte que es el habla. ¿Cierto? Si te dicen que el morfema es la mínima unidad de la lengua y la lengua es abstracta. No te olvides, la lengua es abstracta. Y el habla es concreta. ¿Cierto? La lengua es abstracta y el habla es concreta. Eso significa que el morfema es abstracto. Y el problema está en los maestros. Mira, la parte abstracta se llama morfema. Y la parte concreta se llama morfema. Y ahí viene una confusión en los alumnos. Por ejemplo, mira, yo te pongo aquí morfema. Ya voy a escribir un morfema. A ver, aquí. Morfema. Espérate. Morfema. ¿De acuerdo? Y acá voy a poner... A ver... Voy a poner... Aquí voy a poner morfos. Te estoy diciendo. O sea, la parte física se llama morfema. Y la parte... La parte física se llama morfo. Y la parte abstracta se llama morfema. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, morfema número uno. Te digo femenino. Ese es el morfema. El femenino. La idea que está en tu cabeza de femenino. Que en la palabra se va a graficar con alguna letra. ¿Cierto? Yo digo, por ejemplo, muñeca. Y el femenino se va a concretizar con esta partícula. La A. ¿Está bien? Pero yo puedo buscar otra palabra. Y yo te digo, ¿cuál es el femenino de poeta? Y tú me dirás, es poetiza, mis. Poetiza. O sea, iza me está indicando el femenino. Entonces, ¿qué son estos dos? ¿Qué son? Son alomorfos del femenino. Porque son formas diferentes que señalan lo mismo. O sea, entre sí son alomorfos. En el examen de admisión a veces te dicen, señalen las oraciones que presenten alomorfos. Puede ser alomorfos de cualquier morfema. Hace un rato te mencioné. Podría ser del plural. ¿Cuál es el plural de casas? El plural de casas es casas. Y la que te esté indicando el plural es la S. ¿Y cuál es el plural de flor? De flor no es flores. Es flores. O sea, la E con la S te están indicando el plural. No son iguales. Esta tiene una letra y esta tiene dos. Entonces, ¿qué son? Son morfos porque se están ejecutando en una palabra. El morfema es la idea. Entonces, aquí el problema está en que los lingüistas hablamos en abstracto. Y eso los confunde también. Entonces, estos son alomorfos del plural. ¿Te das cuenta? Y también puede ser otro concepto. Porque por ahí algún chico dice, ah, ya entendí. Los alomorfos siempre van al final. No necesariamente. Por ejemplo, yo quiero el alomorfo de la idea 2. ¿Ya? Y yo te digo, ese pata es bisexual. Así se parte bisexual. La raíz es sex. Este es el prefijo que me está indicando 2. Pero cuando yo digo, por ejemplo, que tiene dos sílabas tónicas, voy a decir que la palabra es ditónica. Ditónica. Tón, viene de tono, esa es la raíz. Y este es el que se está indicando 2. Son prefijos, ¿no? Pero son alomorfos de la idea 2. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Y también puede haber alomorfía a nivel de raíz. A nivel de raíz. Como acá, mira. El verbo dormir es un verbo irregular. Para buscar la raíz de dormir, ya te dije que a dormir le quitas ir. Le quitas ir y lo que te queda es la raíz. Eso es lo que han hecho acá. Le han quitado ir y la raíz es dorm. ¿Cierto? Esa es la raíz. Cuando digo dormimos, esta es la raíz. Pero si yo digo duermo, cuando digo yo duermo, no se dice yo duermo. Aparece una U. Y ya sé que es hasta la M. Pero no son iguales. Entonces son alomorfos de la raíz dormir. ¿Me entiendes? Son alomorfos de la raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ok. ¿Chévere? ¿Se entendió? ¿Se entendió la explicación? A ver qué me dicen. Sí. Sí, Angelito. No sirven esos libros. Bueno, como algo muy básico de repente, ¿no? Para practicar. Ok. ¿Qué quieres que repita Juan Jesús? No, la escritura, la pre es muy mala. Inclusive a veces viene con errores, ¿no? Sí. Porque el que lo hace pues es un profesor y errar es humano. Entonces hay errores y a veces bastante graves. Uy, está bien difícil que te repita todo, Juan Jesús. Que toda la diapo, o sea, todas las diapos anteriores o solo esta. No, no es que me moleste, sino que se nos va la hora, ¿no? Y no terminamos. Sí, es que el problema de la pre es que a veces el profesor que está a cargo no necesariamente es del área, sino que los profesores ahí cumplen con una cantidad de horas. Entonces los mandan a la pre a cubrir la cantidad de horas que tienen dispuestas tanto en la pre como en la universidad, ¿no? Si hay profesores que le dicen a sus alumnos, yo no soy lingüista, a mí no me pregunten. Esto es lo que ha venido y eso tenemos que resolver. Así le dicen a los chicos. Por eso que los chicos que van a la pre, ¿no? Están perdidos, ¿no? Los que no se pierden son los que han estado en una academia a buen tiempo. Y cuando hablamos de buen tiempo estamos hablando de dos años, dos años y medio, una academia, y han sido alumnos con puntajes ciertos. Porque si han sido alumnos con puntajes bajos tampoco lasen. Porque prácticamente es aprender solo. No con base, con bastante base diría yo. Sí. Bueno, si tú consideras eso, perfecto, ¿no? Es cuestión de conceptos. Yo les hablo como profesional, ¿no? Es un libro que yo no tendría en casa, ¿no? No es interfijo, es infijo. Lidia, es infijo. Porque en Carlitos sí está dando información de diminutivo, ¿no? Sí. Ok. Entonces te estaba diciendo, me están pidiendo que repita esta diapos porque se les ha ido a los alumnos. Nosotros tenemos un concepto que podemos tener interiorizado, ¿no? El lenguaje es una habilidad humana, exclusivamente humana, inherente a los seres humanos, que tiene dos planos y a eso se le llama dicotomía. Y esta dicotomía se expresa en dos planos. Una es la lengua y la otra es el habla. La lengua es abstracta, tú lo sabes. Y cuando definimos, la primera diapos decía que el morfema es la mínima unidad con significado de la lengua. Si la lengua es abstracta, obviamente el morfema también es abstracto, ¿ok? Y el morfema se materializa igual que la lengua en el habla, ¿de acuerdo? Y entonces la parte física del morfema tiene nombre, se llama morfo. Entonces cuando nosotros hacemos las distinciones, ¿no? En realidad el morfema es esa idea que tú tienes en tu cabeza, ¿me entiendes? De femenino, de plural, de dos, de uno, de tres, ¿me entiendes? El concepto en tu cabeza desarrollado, ese es el morfema, que se materializa en la palabra a través de una o más letras. Por ejemplo, el morfema es el femenino y acá es el morfo del femenino. Cuando hay dos morfos diferentes que expresan un mismo morfema, a eso se le llama alomorfo, ¿me entiendes? Acá en muñeca el femenino lo logré solo con una A y en poetisa solamente con Isa. Entonces son dos formas distintas que señalan lo mismo. A eso se le llama alomorfo. Veamos otros ejemplos. Cuando digo gato, la O de gato me está indicando masculino, ¿no es cierto? Y cuando digo monje, la E, porque no se dice monjo, está indicando también masculino. Entonces, si en una palabra lo dije con O y en otra con E, no son iguales. Entonces a eso se le llama alomorfos. Dos formas diferentes de señalar lo mismo. ¿De acuerdo? Dos formas diferentes de señalar lo mismo. Como igual acá en casas, el plural lo logré con una S. Y en el caso de panes, el plural lo logré con mi S. Entonces estos son alomorfos del plural. Alomorfos del plural. El plural viene a ser el morfema. ¿Ok? Estos son alomorfos del masculino. ¿De acuerdo? Y estos son alomorfos del verbo dormir. Porque a veces, ¿no? A dormir se supone que yo le quité ir y lo que te queda es la raíz. Pero la raíz, como se trata de un verbo irregular, a veces cambia. Como en el caso de dormimos, que mantiene lo que habíamos encontrado. Pero en el caso de duermo aparece una U. Entonces ya lo vuelve irregular, diferente. Entonces se convierte en un alomorfo de la otra raíz. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. El limos de dormimos sería una amalgama. Efectivamente. Lo que pasa es que este autor separa la vocal temática, ¿no? Entonces, ¿para qué rayarnos si eso no nos piden? La vocal temática es la que señala la conjugación. Y en español hay tres conjugaciones. Una con terminación ar, que es primera conjugación. La otra es con e. Segunda conjugación. Y la otra es con i. Tercera conjugación. Entonces, todo esto, nosotros en este capítulo lo vamos a llamar morfema, gramatical, flexivo, amalgama. O compuesto, si lo quieres, ¿no? Flexivo, compuesto o amalgama. La amalgama es exclusiva de los verbos. No de los verboides, de los verbos. Recuerda que los verbos se conjugan, ¿no? Es nosotros dormimos. Ahí está la conjugación. Y acá es yo duermo. Ahí está la conjugación. Dormir no está conjugado. Yo dormir, tú dormir, ese es verboide. Los verboides no tienen amalgama. Solamente los verbos. ¿Se entendió ahí? ¿Josué? ¿Entendiste? O, perdón, Juan Jesús. Ya te repetí. La diapo. ¿Entendiste? No, Manuelito. Yo no he postulado a San Marcos. Yo nunca estuve en mis planes si estuviera en San Marcos. Yo quería católica, sí o sí. No, o sea, desde un inicio me preparé para la carta. Sí, sí, sí. Y acá tenemos ejemplos de algunos sufijos, ¿ok? Los sufijos tú te das cuenta de que lo son. Porque algunos chicos me dicen, mis, pero ¿cómo sé que es un sufijo? Fácil, porque hay un montón de palabras con esa terminación. Entonces yo digo, crianza, semejanza, cobranza, alabanza, esperanza, confianza. Entonces, conclusión, ansa es un sufijo. Y es un sufijo sustantivo. Todas las palabras que terminan en ansa son sustantivos. Eso te lo puedo garantizar, te lo firmo. Todas las palabras que terminan en dor son sustantivos. Endura, sustantivos. Son terminaciones por excelencia sustantivas. Igual las que terminan en miento. Las que terminan en ar son verbales. Enguar, verbales. Eñear, verbales. Emizar, verbales. Emificar, verbales. Emiser, verbales. Son terminaciones verbales. Ahora, cuando yo te digo terminaciones verbales, yo no te estoy diciendo que sean verbos necesariamente. Porque tú sabes que hay verbos y verboides. Pero son terminaciones verbales. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, los sufijos verbales, los sufijos verbales se refieren a los verboides. No a los verbos. Porque estamos diciendo que los verbos, ¿qué cosa tienen? Amalgama. Los que tienen sufijo verbal son los verboides. Ya son terminaciones constantes. Que pueden ser ar, er, ir, ando, yendo, ado, ido, cho, to, y so. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Cobranza. Es una terminación conocida. El vendedor. El perdedor. ¿No? Te ponen dor porque puede ser edor o ador, ¿no? El jugador. El violador. El entrenador. El comendador. La quemadura. La mordedura. La ternura. La colección. La salvación. La posesión. Comiento o termina en y-miento o termina en amiento. Por ejemplo, este sentimiento. Su alejamiento me afecta. Entretenimiento. Atrapar. Colgar. Besar. Exceptuar. Evaluar. Continuar. ¿Ok? Las que terminan en ear, golpear, colorear, patear y pelear. Ahora se me viene a la cabeza una pregunta de admisión San Marcos. Recuerdo una pregunta que decía, las palabras que terminan en ear son, y ponían una línea en blanco. Y derivan de, y otra línea en blanco. Esa fue una pregunta de examen de admisión San Marcos. No muy lejana. Las palabras que terminan en ear, ya sabemos, son palabras verbales. Que derivan de dónde. Si yo te digo golpear, ¿de dónde salió golpear? De golpe. ¿Y qué cosa es golpe? Un sustantivo. ¿Me entiendes? Colorear. ¿De dónde salió? De color. Entonces, es una forma verbal que deriva de un sustantivo. ¿Chévere? ¿Se entendió? Es que, mi amor, sí, panza podría ser, pero no es necesariamente una palabra que termine en ese sufijo. ¿Ok? Pero sí, sí entra. Perfecto. Panza no entra, lógico, pero por coincidencia sí es un sustantivo, ¿no? Bueno, en la católica ahora, en estos tiempos de los milenium, sí, les han cambiado el examen. Es que la católica antes tomaba un examen que eran 100 preguntas, 140 preguntas, 100 de letras y 40 de matemáticas. Sí, venía 10 de literatura, 10 de lenguaje, todas venían así y con tiempos. Pero el examen se volvió tan difícil que la gente dejó de postular a católica y tú sabes que admisión deja bastante plata. Entonces, cambiaron el examen, lo volvieron un examen más que sobrelleva RV en estos tiempos y les ponen muchos textos filosóficos y de inferencia para hacerlo algo difícil, ¿no? Sigue siendo un examen difícil, pero ya no toma esos conocimientos que tomaba cuando yo postulé, ¿no? El examen católica a todo el mundo le corría, muy difícil, un examen muy sofisticado. Sí, es más general. Para que la gente postule más que todo, sí, porque nadie postulaba. Hubo un año, me acuerdo, que todo el mundo se iba a la de Lima. Nadie quería postular a católica, muy tranca, decían, no, 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 no. Entonces, hubo junta en la universidad y cambiaron el examen, pues, por esa razón fue, sí. Todo es plata, tú sabes que con la plata baila el mono, ¿sí? Pero antes sí se daba un examen que tendrías que prepararte full en todo. Bueno, mi amor, acá está este bendito interfijo, ¿no? Acá lo dice, mira, este libro dice, la verdad, no es un morfema, sino un recurso de eufonía. Eufonía. La eufonía es lo contrario de cacofonía. Cacofonía es cuando algo suena mal, defectuoso, ¿no? Y eufónico es algo que suena bien. Entonces, si la fonética forma parte de la gramática de nuestra lengua, la Real Academia también mete mano cuando algo no suena bien. Y trata de mejorarlo. ¿Estamos? Un ejemplo de cacofonía. Cuando dices, por ejemplo, un ejemplo de cacofonía, cuando dices, la agua, pues, ¿no? Acá hay cacofonía. Porque esto es femenino. Comienza con la acentuada. Entonces, cuando yo digo, la agua, hay un sobreesfuerzo ahí. Entonces, para que eso no ocurra y el vago no diga, la agua, ¿no? La Real Academia mete mano ahí y dice, oye, ¿sabes qué? Solamente en el singular, cuando estén próximos determinante artículo y sustantivo femenino con acentuada, vas a cambiar la A por él. Vas a cambiar la por él. O vas a cambiar un, una por un, para evitar la cacofonía. Se dice un águila, pero se dice un águila negra. Porque la palabra águila siempre fue femenina, nunca dejó de serla. No es que usen los dos géneros. Simplemente ese un o ese él aparecieron para mejorar el sonido, para evitar la cacofonía y lograr un efecto eufónico. ¿Se entiende? ¿Chévere? No se dice la calora. La calor, no, ese es un error simplemente. Se dice el calor. Ahí no se ha cambiado nada. Lo correcto es el calor y no hay cambios. Los que dicen la calor están incurriendo en un error normativo. Un ejemplo para que me entiendan bien. Por ejemplo, hay nombres de personas que no combinan, chicos. Hay gente que es loca y le ponen sus hijos, ¿no? Que tienen un apellido, por ejemplo, vernacular, sin el afán de discriminar a nadie. Pero le ponen John Smith, ¿no? Había un profesor de inglés en un colegio donde yo trabajo, que el profesor de inglés se llama John Smith. Cuando tú lo ves, no tiene nada de John Smith, sino que su nombre, su nombre es John Smith. Su primer nombre es John, mal escrito encima, y su segundo nombre es Smith. Y cuando él se presenta, dice que es John Smith. Y lo chistoso es que se llama John Smith y su apellido paterno es algo así como... Coragua, una cosa así, bien autóctono. Entonces suena feo. Si le hubiesen puesto un nombre, ¿no? Que combine, hubiese sido eufónico y no cacofónico. Por eso produce risa entre las personas. Porque es guachafo. Mira, yo les cuento a un compañero de mi universidad. Él se llamaba Amaru. Lindo nombre. Oye, media universidad se moría por ese chico. Un chico bien así, con rasgos bien indígenas, pero un chico con una personalidad arrolladora. Hermoso, chico. Usaba el cabello largo, se llamaba Amaru Quispe. Nunca voy a olvidar a Amaru Quispe. Qué lindo, suena su nombre, suena hermoso. Amaru Quispe. Qué lindo. Eso es eufonía. ¿Me entiendes? Para que me entiendas, la eufonía. ¿De acuerdo? No, no fue mi crush. Mi crush era un africano, Dios mío, que me enseñó redacción francesa. Dios mío, no nos daba bola ninguna. Todo regaladas ahí, nada, ni bola nos daba. Era un negro y no usaba lentes de contacto. Tenía ojos azules, azules, azules. Era mezclado en negro con blanco. Negro con blanco. Hermoso, llegaba en terno, así gigante, casi dos metros, pues. Hermoso, una personalidad. Sabía cómo cancha su cerebro. Era más hermoso todavía. Y todas así suspiraban, como idiotas. Sí. Y el profe nada, ni bola nos daba. Buen profe. Ese sí era mi crush. Ese era mi crush. Nada. Que me escuches. El otro día estábamos conversando sobre estas cosas y me mata de risa. Porque con mi bebita chiquita lo paso sirviando con la bigotona. Porque me contaba que cuando era mocoso, iban a los quinceañeros y esperaban que tocaran la balada, pues, ¿no? La balada del día en inglés. Y entonces bailaban con la chica que cayera y se besaban siempre. Terminaban en chape. Y dice que como era con luces, a la hora que se prenden las luces, todos sus amigos, toda su mancha le decía, ah, buena con la bigotona, la bigotona. Y cuando la ven bien a la chica, realmente tenía así bastante bello, ¿no? Ahí en la parte de los bigotes y ya él no la quería ni ver en otra fiesta, ¿no? La chica se le acercó y se iba corriendo. Ay, qué chiste. Chicos, estar con enamorado no significa que tu enamorado se vuelve el dueño de tu vida, ¿no? Uno sigue siendo uno. Eso aprendanlo desde chicos, ¿ok? Porque no voy a decir algo que no ha sido en tu tiempo y algo chistoso. La vida es compartir y hay que disfrutarla. Esto del COVID nos ha demostrado que hay que vivir con intensidad. Y si no somos honestos con nosotros mismos, mejor andemos solos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. Dice aquí, lodazal, debía de ser lodal, ¿no? Pero le insertaron al... Mira, hay un ejemplo bien paja sobre esto, mira. Yo te doy esta palabra y con esto lo vas a entender, mira. Por ejemplo, a la plantación de plátano se le llama platanal, ¿sí o no? A platán, que es la raíz, se le agrega al, y ese al indica la plantación de. Si fuera de maíz, sería maizal, ¿cierto? Pero si fuera de café, debiera ser café, que es la raíz, y agregarle al, para que sea cafeal. Pero, ¿qué pasa que cuando yo digo cafeal, la gente por sonido más relaciona, más relaciona la palabra con feo que con café? Imagínate. ¡Ay, yo tengo varios cafeales! Suena más a feo que con café. Entonces, ¿qué hizo la academia? Le insertó una T para evitar esa confusión por el sonido. Y esta T no tiene significado. Lo único que hizo fue que la gente relacionara más cafetal con café que con feo. Entonces, esto es un excelente ejemplo de interfijo. Que es un recurso fonético, no es un fonema, no es un ese morfeno. ¿De acuerdo? Estamos. Ahora, vayamos a las clases de palabras. Una palabra será simple cuando tenga una sola raíz. Araña tiene una sola raíz, lata una sola raíz, día una sola raíz y cabeza una sola raíz. ¿Ok? ¿Cuáles son esas raíces? Araña, lata. Porque si digo arañita, ya desaparece la ano. ¿Sí? En día sí es completo porque la ano indica femenino. Y en cabeza sí puede ser cabecita, ¿no? Así que la A se indica femenino porque digo la cabeza. Tela araña tiene dos raíces, entonces ya se vuelve compuesta. Ojalata, igual, compuesta. Mediodía, compuesta. Rompecabezas, compuesta. ¿Chévere? Y también tenemos palabras que pueden ser primitivas. Las primitivas no derivan de otras. No derivan. Y las derivadas, obviamente que sí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mujer. Mujer no deriva de otra palabra. Pero si yo digo mujerzuela. Mujerzuela sí deriva de mujer. Y digo mujercitas, un gran libro. También deriva de mujer. O digo mujerona. Porque no se dice mujerón, se dice mujerona. ¿No? Digo mujeriego. ¿Ves? Y se mantiene la raíz. Estas derivan de la de acá. Entonces, estas son derivadas. Y estas son primitivas. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con pensar que los plurales. Si yo te digo, por ejemplo, la palabra. A ver, para aclarar las posibles dudas. Si yo te doy la palabra perro. Y simplemente lo cambio por perra. Estas no son derivadas. Voy a poner la razón. La flexión no deriva. La flexión no deriva. A mí no entiendo. La flexión, mi amor, es esa terminación que te indica masculino, plural. Esta O está indicando masculino. Esta A está indicando femenino. Pero la raíz es la misma, ¿te das cuenta? O sea, la definición va a ser animal, mamífero, cuadrúpedo, doméstico, perteneciente a la familia de los cánidos. ¿No? No cambia el significado. Solo cambió el. Si yo digo perro y luego digo perros, la significación de perro es la misma. Solo que uno es en singular y el otro en plural. O sea, la flexión, los flexivos de género, de número, de tiempo, de modo, no alteran el significado básico de la palabra. ¿De acuerdo? Luego tenemos un tercer tipo de palabra que se llama parasintética. Tengan cuidado. Una palabra parasintética, acá lo dice, es compuesta y derivada a la vez. Entonces, si yo te digo siete mesino, tengo que siete es una raíz, mes es otra raíz, y hino viene a ser un sufijo. Y cuando una palabra tiene sufijo, automáticamente se vuelve derivada. Cuando una palabra tiene dos raíces, automáticamente se vuelve compuesta. Entonces, en lugar de que tú me digas siete mesino, es compuesta, mis, pero también es derivada. En lugar que me digas toda esa cuestión, me dices de frente, mis, siete mesino, es parasintética. Y me estás diciendo que es ambas cosas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hojalatero, que es otro ejemplo. Tengo hoja, que es una raíz, lata, que es otra raíz, y er, que viene a ser un sufijo. Otro ejemplo, tú me dices, mis, estoy enamorada. Ok, bacán por ti. Si estás enamorada, tienes una palabra simple, tienes otra palabra simple, entonces dos palabras simples que me da una compuesta. Esto que está después de la raíz se llama sufijo, y con sufijo la palabra es derivada. ¿Cierto? Y compuesta y derivada es parasíntesis. Así de fácil. ¿Se entendió? Sí, sí, el interfijo no es un morfema. Ya salgan del interfijo. Es para aclarar simplemente que no es un infijo, porque ese es el error que anda caminando por ahí. Nada más. Pero es que son clasificaciones diferentes, Ángel. Una palabra simple también puede ser primitiva. Flor, por ejemplo, es simple porque tiene una raíz y es primitiva. No tiene por qué confundirse. Con quien tienes que oponerla es oponer simple de compuesta. O es simple o es compuesta. No puede ser las dos cosas. Pero podría ser también primitivo, derivada. O sea, no son excluyentes las clasificaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendiste, Ángel? No es que se confundan. Estás, estás, es como la comunicación. La comunicación puede ser varias, de varios tipos a la vez. Puede ser o verbal o no verbal. A la vez o directa o indirecta. A la vez o unipersonal o bipersonal. Igual es acá. O sea, una palabra puede ser o primitiva o derivada. Y luego la vuelves a clasificar o en simple o en compuesta. ¿Me entiendes? Ahora, hay palabras recortadas. Por ejemplo, bus salió de autobús y te quedaste con el final de la palabra en el recorte. A eso se le llama aféresis. Masticar es la palabra original, pero le quitaste la parte del medio. Te quedaste con el inicio y el final para formar mascar, que es una palabra recortada. Entonces, a eso se le llama síncopa. Y la que más usamos es la apocope. Como esto es de un autor de Real Academia, en España sí dicen boli, nosotros no hacemos eso. Pero sí decimos profe, por profesor. Sí decimos narco, por narcotraficante. Sí decimos porno, por pornográfico. O sea, le cortamos la última parte. ¿Ok? Y a eso se le llama acortamiento. ¿Está fácil? Y eso que ya lo hemos visto en mayúsculas, ¿no? Ya sabemos que las siglas, ¿ok? ¿Qué 41? ¿Qué hablas? No entiendo. Juan Jesús. En la corta, en la corta, el, perdón, la sigla y el acrónimo sabemos que son abreviaturas. Sabemos que las siglas se deletrean y se escriben todas con mayúscula. CD, DNI, FM, DVD. Y los acrónimos se leen por sílabas. Renfe, ONU, OVNI, OFIMÁTICA, se leen como palabras silabeadas. ¿Ok? Creo que eso ya lo tenemos claro, lo hemos visto en el capítulo de mayúsculas. ¿Ok? Pero es un procedimiento también en la formación de las palabras. Bueno, listo el pollo. Vamos con las preguntas. A ver, contesten pues, chicos. Apócope. En Manuel, apócope. Apócope de mamá, ma. Apócope de grande, gran. Apócope de supermercado, súper. ¿De acuerdo? Dice, los morfemas gramaticales, ¿ok? Son aquellos que ofrecen información referida a clase. Listo el pollo. Bien. Los morfemas gramaticales son aquellos que ofrecen información referida a clases de palabra, cuando es derivativo y accidentes, cuando es flexivo. Señale la opción donde la palabra presente morfemas gramaticales, uno derivativo y otro flexivo. A ver. Acuérdate que los derivativos son los prefijos, los sufijos y los infijos. Y los flexivos son los que van al final señalando género, número, persona, esas cosas. ¿Cuál sería tu clave? A ver. Karen dice la C. Lealtad, Karen, solamente tiene leal, que es la raíz, más tat, que es un sufijo. El sufijo es un morfema derivativo. O sea, el resultado final es morfema léxico más morfema gramatical derivativo sufijo. No es la clave. Me están pidiendo morfemas gramaticales, uno derivativo y otro flexivo. No tiene flexivo. Ok, bien. Rojizo tiene raíz, más is, que es sufijo, más o, que indica masculino y que es un morfema flexivo. Perfecto. La clave es dinosaurio. ¿Te quedó claro, preciosa? Karencita, ¿te quedó claro? ¿Lo que está después de la raíz es un morfema? Ok, bien, Karencita. Las palabras monomorfemáticas son aquellas que poseen un solo morfema. Por lo general, una raíz, un lexical, ¿de acuerdo? Por otro lado, las polimorfemáticas cuentan con más de uno. ¿Cuál de esas palabras solo tiene un morfema? Sí, Hayet, el flexivo indica masculino, femenino, plural, y en el caso de los verbos señala modo, tiempo, aspecto, que lo llamamos amalgama, ¿no? Ok. Sí, perfecto, interés, muy bien, Víctor, porque sola tiene dos, raíz y flexivo, cartón tiene dos, raíz y morfema derivativo sufijo, libreta tiene tres, ok. Ok, tiene un morfema léxico o raíz, tiene un morfema gramatical sufijo y la A tiene un morfema femenino. ¿A qué te refieres con que se podría cambiar? No tiene nada que ver con inter, nada que ver. Interés es una sola raíz. Ok, sigamos. Número tres y cuatro, los morfemas flexivos aparecen como terminaciones de las palabras variables, que pueden ser sustantivos, adjetivos y verbos. Los hay simples y los hay compuestos, en el caso de verbos. Señale la palabra que tenga dos flexivos simples. Dos flexivos simples. Congresista solo tiene uno, porque la A no indica femenino, porque se dice el congresista o la congresista. En saludable solo tengo plural, ¿cierto? En minerías solo tengo plural. Y en tigresas sí tengo femenino y tengo plural. Entonces, esta es la clave. Las palabras compuestas presentan dos simples en su constitución, mientras que las derivadas se caracterizan por contener sufijos, infijos o prefijos cultos. Las parasintéticas resultan de la combinación de ambos métodos. Ok, ¿qué son las palabras subrayadas? ¿Qué es ropa vejero? Tengo ropa, es una raíz, vej, que viene de viejo, segunda raíz, y ero sería un sufijo. Dijimos que si tiene dos raíces es compuesta, si tiene sufijo es derivada. Entonces, ¿qué es? Parasintética. Porque es compuesta y derivada a la vez. En cambio, toca discos solamente tiene uno y dos raíces. Toca y discos, así que es compuesta. La clave es cucaracha. ¿De acuerdo? No es la vez, lucerito, cuidado. Lucero. Ok. Y ahora vamos. Tenemos la número 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Marqué dice la palabra que se ha formado por composición. Que tiene dos raíces. A ver, ¿cuál sería? Dos raíces son más, ¿no? Muy bien, excelente, mal humor. Muy bien, excelente. Chévere. Futbolista es derivada. Caluroso es derivada de calor. Y por diosero es parasintética porque tiene por una palabra. Tiene Dios. Dios es una segunda palabra. Dios. Y tiene er, que es un sufijo. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuál es parasintética, chicos? Recuerden que parasintética es compuesta y derivada a la vez. ¿Cuál sería tu clave? Muy bien, Nayet. Muy bien, Karen. Muy bien. Ok. Muy bien, Víctor. Eso es. Es francotirador. Es francotirador. Porque tienes franco, una raíz, tira, que viene de tirar hasta la R. Y ador es un sufijo. Entonces, es parasintética. Muy bien. Y la siete. Las palabras formadas por el proceso de composición, ¿cuáles son? Composición. ¿Cuáles son compuestas? Muy bien. Campo Santo tiene dos. Y Abre Latas tiene dos. Así que sí, esta es la clave. Perfecto. Y vamos con la ocho, nueve y diez. Marque la palabra que se ha formado por parasíntesis. ¿Cuál te parece que es parasintética? No te olvides. Compuesta y derivada. Bien. Agua, arder y llente es un sufijo. Así que es parasintética. ¿Ok? Esta es compuesta, esta es derivada y esta es derivada. Indica la opción que presente alomorfos del plural. ¿Qué eran los alomorfos? Dos formas diferentes que señalan la misma información. Dos formas diferentes que señalan lo mismo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? A ver, alcaldesa, plural. Esto no está en plural, ni siquiera está en plural. En cambio, seres, el plural es con S. Y en humanos, el plural es con S. Esta es la clave. Burro. Muy bien. En animales, veloces, es el mismo. Entonces, ¿cuál es el alomorfo? Tienen que ser diferentes. Y en puertas pintadas es el mismo también, por eso que no son la clave. ¿Cuál de estas secuencias está debidamente separada en morfemas? La B, dice. No, la B no, porque IN debió estar. Ah, ese es el anterior, perdón. Sí, claro. Mujeres hipertensas. Bien. Eso es, cucaracha. Excelente. Ok. Vamos con dos más. Señale la palabra que presente más morfemas. A ver. I. Oportun. Más O. Más S. Des. Más nivel. Más at. Más O. Más S. Verdosos. Ver. Más os. Más O. Más S. Y precalentado. Más calentado. Más at. Más O. Acá tengo cuatro. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá tengo cuatro. Y acá tengo cuatro también. Bien. Bien. ¿Quién ganó? La B. ¿Qué pasó? Ok. Y identifique la oración en la que la palabra resaltada es compuesta. ¿Cuál es compuesta de estas cuatro palabras en rojo? Muy bien. Dieciocho viene de diez más I más ocho. Mis, pero no sería la D. No. Porque todo, una raíz, poder, dos raíces y esto sería sufijo. Así que esta palabra es parasintética. ¿Te das cuenta? Es parasintética. No es compuesta. Es compuesta y a la vez derivada. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, mi amor. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron? Es un tema difícil. Pero como verán, si ustedes practican, sí la hacen. ¿De acuerdo? Ok. Vamos. Vayan a resolver la práctica de hoy. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.